¡Suscríbete! Estación a Nieva, fecha del Campeonato de la República Argentina ¡Sigliote! Pérez Peralta ¡Sin pasada! ¡Sin pasada! Pérez Alto Belli Aquí va saliendo con la finota ahora Aquí va dominando ¡Este le puede pegar! ¡Aplaudan! ¡Aplaudan! ¡Saxo de Arcos! Cerca sube el primer gol de la tarde Insisto, arrancó bárbaro este partido Bueno, arrancaron acelerados todos, ¿no? Pérez Ruiz Ahí la tiene Pérez ¡Aplaudan! ¡Aplaudan! El remate ¡Saxo de Arcos! Líquido para Frunos, Barbaro Segundo de Frenudo, siempre ¡Aplaudan! ¡Pelotudo! Marca mal, decididamente mal con los ascendidos que vienen de los cascados ¡Peralta! ¡Aplaudan! Aquí va saliendo con la finota ahora Ruiz Pérez Ahora pilota, se viene, se da una grita ahora Le quedan 5 minutos ya de este primer tiempo Y le encuentro ciro, ciro a ciro Saca de arco Gigliotti ¡Háganlo usted, háganlo usted! Este le pega, se puede ver Final del segundo tiempo, final de la segunda parte ¡Por ahora! Gran de 3-0 Y está moviendo ya la segunda parte Todos los suplentes a trotar Pérez Aitovelli Gigliotti La gana muy bien ahora Saca de arco está batando El Juega Inia Otra vez Se ha hecho esto emocionante Ruiz Y va saliendo con la pilota ahora 5 contra 5 ¡Mire cómo está el partido! ¡Vení más al arco! ¡Vení más al arco! Ahí la tiene Pérez Altovelli Aquí va saliendo con la pilota ahora Ruiz ¡Ah! Marcha ¿Qué es 길? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 1 2 3 Chaco muerto Es que hay Delante Llamativas distracciones defensivas Le quedan 15 minutos A este encuentro Fernández En la pelota se desviva Acuérdate ya que hay una distracción Y lo que está marcando el árbitro Va a ser tiro libre Y adelante Morera Concierto el árbitro Tira el debate Tira el fin Porque están marcando el juez de línea El centro A ver en que termina A ver en que termina SACRE ARCO Chiglietti Y acá se viene Tiene ganas de pegarle ¡Bien! 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 El final del encuentro, el final del fútbol. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Nos encontramos esta noche en Fútbol de Primera. Muchas gracias por su compañía. Gracias por ver el video.